Bienvenidos a un nuevo semanario geopolítico de fin de semana. El presidente chino Xi Jinping se opone al uso del arma nuclear en Ucrania. El presidente chino Xi Jinping durante la recepción al canciller alemán Olaf Scholz ha manifestado su preocupación por el uso de armas nucleares en Ucrania. En concreto, y según informa la agencia de noticias Xinhua, afirmó que la comunidad internacional debe oponerse conjuntamente tanto al uso como a la amenaza del uso de armas nucleares en Ucrania. Lo ha hecho en referencia a las múltiples ocasiones en que Vladimir Putin ha advertido desde que comenzó su invasión de Ucrania que podría usar el arma nuclear. Desde el comienzo del conflicto ucraniano, China ha mantenido una posición diplomáticamente ambigua. Por un lado, China comprende las motivaciones del conflicto y no responsabiliza completamente a Rusia. Lo que está dando a entender con sus declaraciones tanto el presidente como el ministro de Asuntos Exteriores es que la OTAN tiene también responsabilidad en el deterioro de las necesidades de seguridad rusas. El no haber atendido a esas reclamaciones estaría detrás del conflicto que ha estallado en Ucrania. Las fricciones entre Estados Unidos y China impiden que China se desentienda de los intereses rusos, ya que la creciente hostilidad de los Estados Unidos y su mayor implicación en los asuntos políticos de Taiwán alinean de forma muy clara los intereses chinos con los eslavos. La asociación entre Rusia y China como forma de enfrentarse al dominio ideológico, cultural y militar de los Estados Unidos es una alternativa estratégica de gran importancia para China. Por lo tanto, Putin tiene asegurado el apoyo diplomático de China, pero el presidente Xi marca una línea roja que podría cambiar ese apoyo, teniendo en cuenta la doctrina tradicional de China de respeto a la integridad territorial y la soberanía de los países, que además es especialmente importante para defender sus reclamaciones sobre Taiwán. Parece claro, por lo tanto, que si Rusia en algún momento decidiera el uso de las armas nucleares, Pekín condenaría ese movimiento. Por otra parte, China no ha dado pasos decisivos en el apoyo a Rusia y tampoco parece querer poner en peligro los lazos comerciales que tiene con los diversos países occidentales. Aunque no es descartable que existan relaciones discretas entre empresas chinas y empresas rusas que pueden estar sorteando las sanciones occidentales, lo cierto es que no existe evidencia de que esto esté pasando, lo que lleva a pensar que no existe interés en que las empresas chinas estén señaladas o sean señaladas por violar las sanciones. Se han aprobado unas reformas a la ley legislativa de China en la que se sustituyen parte de los articulados que parecen indicar una mayor libertad de influencia sobre las leyes para el gobierno del presidente Xi Jinping. En concreto, en el artículo 3, los legisladores se decía que se tenían que adherir a los principios básicos de la Constitución, que están centrados en el desarrollo económico y adherirse a la senda socialista. Pues bien, ahora lo que se lee es que estos parlamentarios deben regirse principalmente por el pensamiento del presidente Xi Jinping, es decir, el pensamiento de Xi Jinping con características chinas para la nueva era desarrollada por un sistema de reglas socialistas de derecho con características chinas. Lo que se ha cortado se ha mandado artículos posteriores, con lo cual parece que existe una preeminencia del pensamiento de Xi Jinping a la hora de conformar las leyes, el pensamiento de Xi Jinping también conjugado con el de Mao Zedong, y por lo tanto una mayor influencia del gobierno en estas legislaciones. Algunos observadores de la política china afirman que estos cambios conceden una mayor libertad al presidente Xi Jinping a la hora de redactar leyes, y por lo tanto reduce el ámbito de discusión política en la legislación, con lo que la hace más ideológica y más subjetiva. Todo esto implicaría un deterioro del Estado de Derecho en China. Entre los cambios se pierde que las autoridades puedan modificar las leyes que han sido suspendidas temporalmente, cuando las condiciones sean propicias. El proyecto se ha discutido y publicado en la primera ronda de declaraciones, que se produjo entre el 26 y el 30 de octubre, y todavía habrá de pasar dos rondas más deliberativas en diciembre de este año y en marzo del año que viene. Las autoridades han logrado controlar la terminal que almacena el 70% del combustible del país, y que desde hace dos meses estaba en manos de una coalición de bandas armadas llamadas G9, comandadas por un antiguo policía, Jimmy Cherisiar. La terminal de Barrex no solamente es importante por almacenar el petróleo, sino también porque la toma por parte de esta banda impedía la llegada de suministros médicos, agua y comida. La terminal era el punto de distribución de toda la ayuda económica y humanitaria que está recibiendo Haití desde el comienzo de la crisis actual. Esto quiere decir que la apertura del puerto permitirá algún alivio a los enormes problemas que está enfrentando Haití desde hace meses, incluida la lucha contra un brote de cólera. La situación en términos de seguridad es tan grave que las autoridades no son capaces de controlar las infraestructuras y las principales carreteras que están en manos de estas bandas armadas, lo cual puede abocar al país a una intervención militar exterior. Pero en cualquier caso todo esto llevará a que la situación de escasez de productos básicos y alimentos continúe en el tiempo. Es más, la poca producción que pueden realizar todavía en Haití se ha visto muy afectada por esta toma del puerto y por la falta de distribución de combustibles, con lo que las frágiles cadenas de suministro que hay en la isla seguirán sufriendo todo tipo de interrupciones. A lo largo del último mes, los Estados Unidos, Canadá y Francia han facilitado entrenamiento y equipo a la policía italiana para enfrentarse a la crisis y poder eliminar la amenaza de la banda G9. Pasado 7 de octubre, el gobierno haitiano ya pidió ayuda al extranjero para tratar de eliminar la amenaza de esta banda y los Estados Unidos y México pasaron una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una fuerza de acción rápida multinacional en Haití. Pero todavía no ha sido votada, principalmente por la resistencia que se está planteando tanto de Rusia como de China en el Consejo de Seguridad. La Cámara de Representantes y el Senado han aprobado una reforma fiscal con la intención de incrementar la recaudación fiscal del Estado en el año 2023. Vamos con los datos. 20 millones de pesos, es decir, 40.000 millones de dólares, que representarían aproximadamente un 1,2% del PIB. La reforma está destinada a cerrar la brecha del déficit fiscal, que es del 6%. Ahora, las empresas petrolíferas tendrán que pagar un impuesto de entre el 35 y el 60% de sus rentas de acuerdo a cómo sea el precio internacional del crudo. Y los derechos o regalías que pagan en las regiones no podrán deducirse. En el caso del carbón, el impuesto será entre el 35 y el 45%. También un impuesto a empresas financieras hidroeléctricas, que se incrementa del 3 al 5%, con lo cual pagarán del 35, ahora pasarán a pagar el 40% de sus rentas en impuestos. Por otra parte, se sube el impuesto de sucesiones, que pasa del 10 al 15. Se incrementan los impuestos a aquellos que ganen más de 2.000 dólares. Y también se establece un impuesto al patrimonio, que será del 0,5% para los que tengan más de 540.000 dólares de patrimonio, un 1% para los que tengan un millón y 1,5% para los que tengan 2 millones. También se incrementa el impuesto de sociedades del 15 al 20%, es decir, aumentan los impuestos de forma muy importante en Colombia. Colombia, por lo tanto, incrementa los impuestos en las dos industrias más importantes en su actividad exportadora, aunque el presidente Petro ya ha advertido que su intención es la de generar una transición hacia energías renovables, con lo que la reforma fiscal va a obtener una gran parte de ingresos del Estado de una industria que se supone que tendrá que desaparecer en el medio o en el largo plazo. Por otra parte, esto desincentivará la inversión en estos sectores y probablemente también la exploración de nuevas fuentes de energía fósil. En Colombia, la oposición critica el impacto que tengan estas medidas sobre el crecimiento económico debido al impacto que tengan sobre la inversión extranjera directa. Pero es cierto que ese gasto social extraordinario podrá facilitar el apoyo que Petro mantenga en su base electoral a lo largo de 2023, esquivando también gran parte del malestar social que produce la inflación. Las medidas se toman con la argumentación habitual de que buscan reducir la pobreza en un país que efectivamente tiene un índice Gini del 51, es decir, que indica una gran desproporción en el ingreso. El PIB en 2019 en Colombia era un 73% más bajo que el que tienen los países de la OCDE y su productividad un 71% más bajo que la media de estos países. Pero al mismo tiempo tiene unas tasas de economía informal elevadísimas. La media en el país es del 50% y en algunas ciudades como Cúcuta alcanza el 70%, mientras que en Bogotá es del 40%. Esto explica que Colombia no logre recaudar mucho dinero y que tenga como otros países de Hispanoamérica un problema de bajísima recaudación fiscal, debido a este enorme peso que tiene la economía informal. Actualmente recauda un 13% de su producto en todo bruto, mientras que el promedio de las economías de tamaño medio y grande en América Latina es de un 16%. Un escaso ingreso para poder ofrecer un estado del bienestar mínimo o acometer las reformas del sistema de salud y del sistema educativo que ayudarían a aprovechar mejor el capital humano del país. Recordemos que el problema del crecimiento económico en las situaciones siempre viene limitado por la dificultad de acumular formación en las personas e infraestructuras en el país, que ayuden a incrementar la capacidad productiva de empresas y de ciudadanos. Colombia además es un país muy grande, de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, con una orografía muy difícil. La inteligencia de los Estados Unidos afirma que Irán está buscando que Rusia le proporcione reconocimiento técnico para la fabricación de material nuclear y también que estarían en conversaciones para poder obtener material visible. Si fuera cierto que Irán estaba buscando la colaboración rusa para mejorar su programa nuclear, tampoco sería una gran sorpresa. Rusia es una de las naciones que más ha investigado en la industria nuclear y tiene diversos programas de colaboración con diversos países para la construcción de instalaciones. Recientemente conocimos la intención de Marruecos de contratar a la empresa rusa Rosatom para la construcción de una central nuclear. En cualquier caso Irán se sumaría a otras naciones nucleares que están más próximas de Rusia que de Estados Unidos, como sería el caso de China y Pakistán, aunque también podríamos introducir en ese selecto club, con las aldevedades obvias de que son países que no se casan ni con su madre, a India y a Turquía. Podría todo esto, esta ayuda, acelerar el programa nuclear militar de Irán, si es que realmente se está produciendo. Recordad que los iraníes lo niegan constantemente. El acuerdo reciente de venta de drones iraníes y de misiles balísticos para el ejército ruso pone de manifiesto la convergencia de intereses que tienen ambas naciones, lo cual tiene importancia en el contexto de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para reavivar el acuerdo nuclear roto por Donald Trump en el año 2018. Por otra parte también ha habido noticias de que la Guardia Revolucionaria Islámica está ayudando a entrenar a las tropas rusas establecidas en Crimea. El ministro de defensa utí, general Mohammed al-Atizi, amenazó a Emiratos Árabes y Árabe Saudita con volver a atacar infraestructuras petrolíferas en ambos países. Los utíes acusan el fracaso en las negociaciones de paz de forzarles a volver a retomar las operaciones militares de forma inminente. Recordemos que hasta final de 2021 el conflicto en Yemen ha producido cerca de 400.000 muertes, la mayoría de las cuales no se han producido por la propia guerra sino por las condiciones humanitarias que todo este conflicto han generado. Recordemos que también que el 73% de los 30 millones de habitantes de Yemen dependen de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Con estos mimbres desde el 2 de octubre estamos asistiendo a un incremento de la retórica incendiaria por ambas partes que puede producir una ruptura del alto el fuego y por lo tanto nuevos enfrentamientos. En este contexto el enfrentamiento entre Irán y Árabe Saudita o dicho de otra manera el papel que juegan los drones iraníes en este conflicto puede volver a ponerse de actualidad con acciones contra las instalaciones de Aramco como ya ocurrió en el pasado en la ciudad de Jeddah. Un problema más para el abastecimiento de petróleo en el mundo ya que en la ocasión anterior se colapsó durante un breve tiempo el 60% de la capacidad exportadora de Arabia Saudita. Recientemente supimos que Arabia Saudita había elevado el nivel de alerta por la sospecha de una amenaza inminente de ataque iraní contra el reino saudí y contra la región kurda de Irak en concreto contra la ciudad de Arbil. Los iraníes están muy molestos con sus vecinos por la cobertura que se está dando a las protestas que duran todavía en Irán tras la muerte de la joven kurda Magsa Amini. Deben de estar todo el día en televisión. Por no hablar de la tradicional inquina que ha habido entre la monarquía árabe de carácter sunni y el gobierno persa de carácter chií. Ambos ataques se realizarían a través de intermediarios en el caso de Irak a través de las milicias que Irán controla en Irak y en el caso de Arabia Saudita a través de los rebeldes hutíes. Todo esto podría llevar obviamente a una escalada bélica en la región con la intervención incluso de los Estados Unidos que de esta forma podrían aproximarse a la monarquía árabe después del desencuentro que se produjo entre ambos países por el terrible asesinato del periodista Khashoggi en Estambul. Se han estado produciendo conversaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán de forma informal, principalmente en Irak, utilizando lo que podríamos llamar patios traseros. Pero quienes parecen estar al tanto de estas conversaciones afirman que los avances han sido muy lentos. Algunos signos de distensión entre Arabia Saudita e Israel obviamente no son bienvenidos entre los revolucionarios iraníes. Y hasta aquí el semanario geopolítico de esta semana. Volveremos si nada lo impide dentro de siete días. Y si os ha gustado el vídeo pues os recomendamos lo de siempre. Que activéis las notificaciones o suscribáis al canal, le deis al botón de like y nos vemos en siete días.